Cerramos con una buena noticia. Hoy se dio a conocer que el historiador, escritor, articulista Enrique Krause obtuvo el premio de Historia Órdenes Españolas. Krause obtuvo este prestigiado premio que se entrega en España por su trayectoria, por su pensamiento, por su trabajo. Felicidades. En los momentos más controvertidos y oscuros de México, en los últimos 50 años, nunca han faltado las brillantes, puntuales y certeras reflexiones de Enrique Krause, un baluarte del pensamiento liberal en México y en el mundo occidental. Enrique Krause, desde siempre, el gran crítico de los excesos del presidencialismo mexicano. Felicidades. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.